El señor Maximino Álvaro Pérez fue asaltado dentro de un bar por dos sujetos que le propinaron una golpiza con un bar para después tirarlo y despojarlo de 12 mil pesos que traía en su cartera. Los hechos se registraron a las 4 de la madrugada cuando dos sujetos ingresaron al bar del nombre Mi Oficina, ubicado en la calle Camellia, con el número 235 en la colonia Obregón y golpearon con un bat al señor Álvaro, de 65 años de edad. El dueño del bar resultó muy lesionado a causa de los golpes en los brazos, costillas y traía golpes en la cabeza. Los ladrones también se robaron del bar el dinero de la sinfonola, una cantidad que hasta el momento se desconoce. Una empleada del bar encontró al dueño tirado y lleno de golpes y sangre, por lo que hizo el reporte a las autoridades. El señor Maximino, según vecinos, lleva aproximadamente 10 años trabajando en esta zona y nunca le había pasado nada de eso.